¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Osolo King 5 13 y 17, 13, la tapo de dinero 2024 Y nos vamos en la nave a mil por hora Y en la disco ya estamos controlando No te enamores que yo ya no estoy jugando Estamos generando de así Y ahora no hay toque estar soltera Como vale el 12 Estamos muy chiquitos pero vale Y el tapo de dinero Yau, yau, yau Barrio Music 5 Yo Fuck the cops, fuck the feds and the DEA I've been grinding everyday, trying to murder yey I'm a hustle and don't know any other way Enemies wanna know where the fuck I like We get this money, money We get this money, money Balas suelto, putos caen, carro nuevo, tengo lana We get this money, money, we get this money, money We get this money, we get this money, we get this money, it's nothing that we won't slide about I got the riders out, the El Camino and Gran Torino went to your mama's house Who got a problem with the O.S.O. We probably not the ones you wanna owe us dough My name never get mentioned with the so-and-sos That 44 bulldog went through his 4S4 Yo, the dope is foya, the coke is goya The Mac left him with brains on his arroco poya I'm really just in my... La friga, I don't know Too much melanin, possibly the prophecy, we just have it sent Where meals get made and bills get paid We punchin' a time clock till we on thriller stage The most electrified, don't mess with God When you see TV end, no solo, step aside We get this money, money We get this money, money Balas suelto, putos caen, carro nuevo, tengo lana We get this money, 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 money Ojo, los agarraron, miren I'm a savage when I do this O solo hit it with the low-nose Uzi But I'm sure it's a bit in English, no? Criminal? Buen flow Fuck no, you won't see us losing El chromo stays shooting Me embolojando en Miami Cruising No can solo with this New Jersey fussy ¿Verdad? Me gusta cómo le son El flow en inglés Le da otro flow, otro color Se llaman a sangre, mocos, cacas escupen Lloran, tiemblan Cuando el arma apunte, balas En su cuerpo rápido se pudren Titanic, Bin Laden, en mi océano se hunden Para mis enemigas hago promo pa' su funeral Wenday fucking con el arsenal En mi Congo aprendí a ser un animal He partido cocos, me comporto como un canibal Tumbo edificios cuando explotó Pero me gusta su chanta del... Como un talibán Yo y el dinero siempre junto como talismán We get in this money, money We get in this money, money Balas, suelto, putos, caen Carro, nuevos, tengo, lana We get in this money, money We get in this money, money Balas, suelto, putos, caen Carro, nuevos, tengo, lana Motherfuckers acting sweet like it's been and made We ain't speaking, have you leaking with this fucking blade If I got beefed in on my handle, I don't fuck around Keep I'm chewing O sea, le hicieron chamba todavía Si Bájelo Bájelo Es que es muy bien. un solo 5 y 13 17 13 o sea igual o sea más no sé imagino que hay gente que si es verdad que cuando tú obviamente estás como le pasó a ellos que están sentados así que los habían agarrado cuando tú a las personas le muestras piedad es como que se vuelven leales en muchas cosas muchos casos así y ellos le dieron trabajo mejor aún no hay que el otro vídeo que ellos tenían como agallas que iban a todas entonces yo no necesito gente como esta si está bueno me gustó o solo me gustaron general aparte de 13 17 13 que le metió siempre realmente su chateo bueno en realidad me gustó sus métricas las formas las palabras que usan eso me gustó como un tal y van un tal y me gustó bastante y siento que king 5 y un solo también en inglés sonaron muy 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 bailantes muy criminales me gustó a mí también me lo vacilé el videíto también si la historia que siempre tienen eso me gusta bastante quien sabe puede ser algo un caso de la vida real